Él fue quien me diera la oportunidad, hablo en lo personal, por eso le digo que tenemos una historia, que me diera la oportunidad de ser la primera conductora en todo el país cibernética. Yo decía, ¿qué es esto? El único que me dijo, ¿es para lo que vamos? ¿Es lo que sigue? Me di cuenta del potencial, no solamente de un creador, de un productor, sino de lo que podíamos llegar a hacer a través de esas ideas, solamente sabiéndolas encaminar. Y entonces estuve como conductora detrás de hasta el fin del mundo. Después ingresé también en Soy tu dueña y me puso a ser, pues era parte de las amigas de Lucero, entonces le hacíamos la despedida de soltera y trataba de incluirme. Y un día me dijo, ¿sabes una cosa? Para ser actriz hay que estudiar, entonces hay que estudiar, trae las bases. Y me dijo, pero aquí necesitamos que tengas el título también del Centro de Educación Artística. Entonces por él me llevó casi de la mano, así, del brazo, y me fue y me presentó con Eugenio Cobo. Eugenio Cobo, director del CEA, del Centro de Educación Artística, y dijo, oye, quiero que le des el taller el mejor de actuación a Ceci, nada más para que se le quiten las ganas. Y no se me quitaron las ganas, y entonces a él mismo fui y le entregué una copia de mi título, de mi certificado, y lo tenía en su oficina. Y cada vez que de alguna manera pasaba por ahí, decía, ya lo quitaste. Entraba y ahí estaba. Por eso les dije que todos tenemos un algo. ¿Por qué lo tenía? Pues porque de alguna manera era un agradecimiento también. ¿Por qué se lo di? Porque sin su apoyo y sin su échale ganas, no lo iba a hacer. Me decía que las conductoras éramos muy glamurosas y las actrices llevaban una vida más fregadona. Yo le dije, ¿cuál es la manera para demostrar que uno, pero pues a la chamba no le tenemos miedo? Me dijo, te espero a las tres y media de la mañana para hacer una explosión en insurgentes. Yo dije, va, pues va a ser una explosión seguramente de una buena noticia. No, literal, era una explosión. Me metió en efectos especiales a las tres y media de la mañana para que no hubiera tráfico ni nada. Y él, si a mí me citaba a las tres y media, él a las 2.30 ya estaba ahí. Qué bonitas experiencias. Exploté, pero exploté también de pasión, de ver ese profesionalismo.